Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos a este su programa El Café de la Mañana, la plataforma comunicacional más completa de todo el este de la República Dominicana, transmitiendo por Delta ciento tres punto nueve FM, la favorita, seguido por Romana TV, Tele Oriente, Em División, Latino ochenta y nueve punto net, Delta ciento tres, Acción Comunitaria, RD por Facebook Live, KDM, Cadena de Medios, en YouTube, y las demás redes sociales de estos medios. Somos KDM, Cadena de Medios, y este es su programa, El Café de la Mañana, dos horas de proclamación para que usted esté debidamente informado de todo lo que ocurre a nivel local, regional, nacional, e internacional. Señores, hoy es miércoles catorce, septiembre dos mil veintidós. En este momento le damos la bienvenida a nuestro compañero don Dani Pérez, con el comentario. Gracias, Eric, el héroe, estamos aquí, en el programa, El Café de la Mañana, por Delta, y también Romana TV, así como el complemento de varios medios y plataformas digitales. La grandeza que tiene un partido cuando dura mucho tiempo en el poder, es que quiera usted o no, sus ramificaciones son tan grandes, que usted no encuentra ni a un médico chino que no diga qué es de ese partido. Y eso no es extraño, porque pasó con Trujillo, todavía pululan en diferentes lugares gente con sentimiento trujillista, y entonces también todavía pululan gente que fueron serviles al régimen de resistencia que vivimos los dominicanos durante treinta años. Eso significa realmente que para que una organización política pueda crear una cultura tanto de pensamiento como de tener tentáculos a todos los niveles, solo basta con durar un tiempo en el gobierno. Eso pasó igual que el partido reformista con el doctor Joaquín Balagel. Todavía andan por ahí gente que son enfermos con el partido del Gallo Colorado, y tiene vida ese partido. En el caso de La Romana, hay un político llamado Frank Martínez, que nunca ha intentado irse para ninguna otra organización, y que ha mantenido una coherencia de permanecer en su organización política el partido reformista. Y una demostración de que el partido tiene venas que todavía circulan sin ningún obstáculo, es que el partido tiene presencia congresual, senatorial y municipal. Es decir, que en la provincia de La Romana, en uno de sus municipios, el municipio cabecera, hay un partido que se llama el partido reformista, que es quien controla el ayuntamiento en este municipio, que encabeza dignamente el señor Tony Adames. Bueno, no es del partido reformista que voy a hablar, ni es de Trujillo. Es precisamente para caer en que lo que ha pasado en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, es que los pobres perrameístas no saben que por donde quiera que ellos se muevan, aunque estén buscando figuras de Júpiter, hay una figura política, o una figura no política, que en modo alguno estuvo involucrado con el gobierno de los 20 años del PLD. Me refiero que la Cámara de Cuentas, el gobierno dominicano hizo una bulla diciendo que por primera vez se estaban escogiendo gentes que estaban distanciadas de la política, pero muchos de ellos ya antes tenían desempeños en cargos públicos del antiguo gobierno. Entonces, eso dice que no son tan puros para la idea de asumir una responsabilidad en el pleno. Lo digo porque la crisis que tiene la Cámara de Cuentas es una crisis estéril a partir de lo que han dicho. Y es una crisis orgánica porque lo que hay en el fondo es otra cosa. La crisis orgánica es que por razones de que este gobierno se ha estado apoyando en los trabajos de la Cámara de Cuentas para poder enfrentar con arrojo y con responsabilidad la persecución a la corrupción administrativa, no solamente de el antiguo gobierno, sino de este gobierno. Hay gente que eso le molesta y tienen influencias a todos los niveles. Porque resulta extraño que tres mujeres de la Cámara de Cuentas, dos hombres, y que supuestamente a dos empleadas, el presidente, el presidente, a dos empleadas, le haya hecho propuestas que de acuerdo a lo que se han publicado, lo que ha constituido una invitación a cenar. Bueno, uno no quiere emitir juicio de valor, pero a veces las mujeres toman decisiones extrañas. Y recuerdo que una vez un amigo que ya murió tenía una equivocación en muchas cosas y a veces yo no quería escucharlo cuando salía con tantas cosas que él hablaba. Y siempre me decía que cuando una mujer delata a un hombre es porque no le gusta. Y yo como que eso me resistía a pensarlo para darle credibilidad. El pasar de los años me han dicho que sí, que verdad. Porque usted dueña de usted. Si a usted un empleador la está enamorando, yo quiero decir dos cosas. O usted permitió en algún comportamiento que él se sintiera con algunas posibilidades gráficas de parte de usted. O ciertamente usted no lo paró en el momento que dentro del aspecto ético no está correcto, pero del punto de vista biológico sí. Porque las mujeres se hicieron para que un hombre la pueda enamorar, al menos que no sea que previamente no conozca el estatus correspondiente a ser una persona casada y que no está en actitud de estar haciendo ojos bonitos, como dicen la gente. Bueno, por estas dos chicas que dicen que escribieron una carta que el jefe de el pleno o el coordinador del pleno de la Cámara de Cuentas, quien la preside, el señor Janel, que la estaba enamorando. Esos son cuentecitos que se me parece como al de el señor Faña, que cuando denuncia que el antiguo ministro de la presidencia tenía unos tesórdenes en el orden de la honestidad en un negocio con el ajo y otros productos, entonces resultó que quien cae preso es Faña, porque invitó a una chica a comer siendo empleada. Yo sé, señores, que al que usted emplea no tiene que enamorarla, porque soy partidario de entender que hay muchas mujeres, pero también soy de los que creen, que si ella está por debajo de usted y usted tiene pretensiones, lo mejor es que usted se hable con un amigo que tiene una empresa y usted le dice, mira, mándame un familiar tuyo para acá, que yo te voy a mandar un familiar mío porque no puedo tenerlo en la misma empresa. Ah, está bien, tengo un familiar, bien, pues tú te haces ese ejercicio, tú la sacas del ámbito laboral y sigue enamorado de tu mujer, en tal caso. Pero también, ¿qué es el acoso? El acoso es decir que tú estás buena, el acoso es decir que tú me encantas, que tú tienes condiciones que encantan y que yo soy uno de esos hombres que he caído batido por tus encantos. Eso es el acoso. No, no, no. El acoso es que la persona sienta, la mujer entienda que ella está siendo amenazada con su empleo, de que el empleador le diga, si tú no me corresponde yo te cancelo y si tú no me corresponde yo tal cosa. Entonces, esos son los elementos constitutivos del acoso. Pero una cosa es invitar a una persona a cenar en el orden civilizado y que tú te lo cojas como que es que ya es que te está haciendo propuestas indecentes. Bueno, esta situación me preocupa porque ahora las tres mujeres que están en el pleno no se quieren poner de acuerdo y los dos hombres que están ahí, ellos dos están de acuerdo. Entonces, lo que sucede es que está tres mujeres, que hay un problema muchas veces con las mujeres y más con las que tienen aires de feministas, de que espérate que si él te enamoró, si él te está invitando, esto hay que hacer un escándalo porque hay que descalificarlo. El problema es que ahí hay unos trabajos, ahí hay unos trabajos en la cámara de cuentas que abarca a mucha gente del antiguo gobierno. Y yo le voy a decir una cosa porque siempre he sido extremista en mi comentario. Si ese tipo de la cámara de cuentas es verdad que está enamorando a esas dos mujeres que yo vi en la foto, pues yo lo que le voy a decir es que le voy a dar una cátedra de mujeres, porque yo no quiero ofender, pero cuando vi quienes eran, yo entendí, pero es que ese maldito hombre no ha visto mujeres. Porque hermano, mire, hay cromo, yo siendo presidente de la cámara de cuentas, yo me voy a fijar en cromo, pues es un viejito comparón, es cromo que me voy a buscar. Y no estoy ofendiendo a nadie, quizás estoy ofendiendo. Pero si él tiene esa enfermedad, bueno, pues entonces que pague por su enfermedad. Pero yo lo que creo es que ahí hay una mano amiga de la oposición del gobierno, que donde quiera ellos preparan lo de ellos, porque tienen mucha gente en todos los sitios. Mira que ya vemos tres personas. Aquí está Erick Leroy, aquí estoy yo, y aquí está Diego. Diego no tiene participación política, pero Erick Leroy es peledeísta. Todo lo que yo digo aquí, Erick Leroy, se lo envía al partido. Si todo, no, pero ven acá, claro, se lo envía al partido o le dice, sintonice en el programa. O sea, que estamos jodidos donde quiera, porque esos peledeístas duraron 20 años. Y todas esas mujeres que están trabajando en la cámara de cuentas, eran empleados del antiguo jefe de esa cuestión ahí. ¿Y qué es lo que dicen? Ah, pero mira, prepárale un escenario donde él entienda que tú, es decir, y grábale algo donde tú le diste cabida a que él te invite. Porque los hombres, cuando no son ya de mi edad, que no han recorrido el mundo de la equivocación detrás de mujeres, puede ser una equivocación. Lo correcto es hacer lo que Dios manda, ser hombre de una sola mujer. Pero los que no han tenido ese recorrido fatal que yo recorrí, que ya soy ginecólogo en esa materia, no, no entienden que hay que tener cuidado. No todo, no todo se come. No se puede comer vidrio. Entonces ahora tienen ellos un problema allá que lo están disfrazando que es por un acoso. Bueno, si hay una evidencia de que él le dijo, mira, si tú no estás conmigo te cancelo, es un acoso. Porque el acoso tiene elementos constitutivos. No es solamente porque yo te enamoro, pues entonces vamos a ver. Entonces, si se enamoró, entonces ya eso es un acoso. No, no, no. Tiene elementos constitutivos esa figura. Ahora, ya este joven, que viene haciendo un buen trabajo en la Cámara de Cuentas, que tiene un compromiso de determinar informaciones que solamente él la puede sacar en contra de Donald Guerrero, hombre importante de Danilo Medina, que cuando caiga Donald, más traba a Danilo a llevarle la comida y a Danilo lo van a dejar también en el momento que le esté llevando la comida a Donald. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Llegar al extremo de desacreditar la Cámara de Cuentas, de dañar la armonía interna de esa institución para que se dilaten los trabajos correspondientes en procura de perseguir el crimen y el delito de lo que es el saqueo al Estado Dominicano. Vamos a permitir que el periodista que está aquí conmigo, vamos a una pausa, al regreso, estará él y Leroy con su negocio comunicacional. Permiso.